¿Qué es el Medio Sintientes? Medio Sintientes es el primero de una serie de laboratorios experimentales de investigación y producción interdisciplinar que desarrollamos en Medialab Matadero como parte de nuestras principales líneas de investigación. Abordamos la capacidad de una serie de sistemas tecnológicos, ecológicos, pero también de naturalezas muy diversas, para hacer visible lo invisible, para mediar de alguna manera los procesos de almacenamiento, transmisión y transformación de la información, y revelar dinámicas que por la escala en la que operan, ya sea una escala espacial o una escala temporal, muchas veces trascienden las capacidades perceptivas puramente humanas. El ser humano, a lo largo de la historia, siempre ha comprendido el mundo a través de una serie de abstracciones técnicas, de las representaciones que es capaz de hacer. Los mapas son un ejemplo claro. Hoy en día tenemos modelos, simulaciones, diagramas, que son sistemas, son medios, que nos permiten visibilizar o revelar dinámicas que a priori no somos capaces de percibir. Y en ese sentido, estos medios sintientes no son solamente representaciones del mundo, sino que se convierten en interfaces, interfaces operativas a través de las cuales podemos mediar o transformar aquello que el modelo modela, aquello que el medio revela. Y es una de las principales herramientas que tenemos para construir nuevos tipos de agencia, como por ejemplo las agencias contra el cambio climático. La pregunta que abrimos de alguna manera con medios sintientes es qué cuestiones que ahora mismo son invisibles necesitamos hacer visibles. Y cómo el arte, la ciencia y la tecnología y una gran cantidad de prácticas que provienen de disciplinas muy distintas pueden aportar, de alguna manera, construir posibles respuestas a esta pregunta. La actividad principal del Lab ha consistido en un taller intensivo para desarrollar proyectos que tienen que ver con la temática de medios sintientes y que han sido elegidos mediante una convocatoria un tanto especial, una convocatoria pública, internacional y abierta, que desarrollamos en dos fases. Una primera fase es un open call para la recención de propuestas, de proyectos de naturalezas muy distintas que abordan de una manera u otra la temática de medios sintientes. Y luego, una vez hemos elegido las propuestas seleccionadas de esta primera fase de convocatoria, abrimos una segunda fase donde invitamos a colaboradores, a personas de cualquier disciplina y de cualquier parte del mundo que quiera unirse a nosotros en el desarrollo de estos proyectos. Lo que estamos trabajando con todos los equipos que se han presentado, que tenemos proyectos increíbles, es de qué forma procesos de capturar condiciones de viento, movimientos de la tierra, las formas con las que nos relacionamos con los sensores, con los teléfonos móviles, intentar reflexionar sobre cuáles son sus implicaciones sociales, políticas. El proyecto ALMA es un proyecto de investigación sobre psicología sintética, del cual emerge una nueva relación con los dispositivos móviles más horizontal. Estamos utilizando sobre todo visualización de datos, sensórica y lenguaje de programación 4V para investigar desde el ordenador todo lo que está pasando en tiempo real en el dispositivo. Soy Abelardo Gifunier, soy artista e investigador. Formo parte del equipo de mentoría que nos encargamos de acompañar a los proyectos, de participar en las discusiones sobre este proceso de creación compartida. Nosotras desarrollamos proyectos en torno a la agricultura urbana, soberanía alimentaria, arte comunitario. Y venimos viajando en el territorio andino, como recuperando todas estas memorias, historias, voces de las comunidades rurales que han sido como un poco violentadas y silenciadas, como su dignidad y su libertad. Entonces venimos como recuperando todas estas sabidurías en torno al derecho al alimento y a la tierra. Nos estamos interesados en observar las energías de la luz y la radio, cómo se mezclan juntos, lo que se pueden tener en común y cómo podemos acceder estas fuerzas y energías. Estamos haciendo un estacion de estacion o un estacion de estacion para sensar usando microcontrollers como arduino y custom-made sistemas para sensar la luz y radio, también señalando de software-definido radio y diferentes herramientas para hacer esto una experiencia de escuchar de la luz y la radio y hacer esto como una interfaz divinadora. Mi nombre es Juliane Götz. Soy una parte de la arte-collectiva Quadratura y estamos basados en Berlín. Mi nombre es Sebastián Neitsch. Soy también parte de la DUO Quadratura. Nos trabajamos en media, digitales medios, o sea, lo que quieras llamar. Hacemos instalaciones, performances y básicamente usamos datos. Nuestro proyecto explora las posibilidades visuales que nos ofrece la inteligencia artificial para generarse en imágenes, que serían figuras imaginales en las que se explora el abolicionismo de género. Nuestro proyecto se enfoca en los insectos que podemos encontrar en el medio urbano y trata de generar una empatía y una relación más cercana entre los humanos y los insectos por medio de la detección de las trayectorias de los insectos que podemos encontrar en cualquier lugar. El proyecto trata de lo que falta de los repositorios de datos abiertos de ciudades, lugares en general pero sobre todo en Madrid. Estamos trabajando en cómo montar una especie de archivo sobre las experiencias más subjetivas, más situadas de la gente que no tiene que ver con esta mirada de vigilancia que viene desde arriba para cómo mirar a nosotros abajo. Otras actividades que hemos ido desarrollando para acompañar el laboratorio de prototipado ha consistido en una serie de talleres o programas de estudios críticos, seminarios transversales de naturalezas muy distintas. Por ejemplo, hemos tenido un taller llamado cine volumétrico donde hemos abordado la capacidad de estos nuevos sistemas tecnológicos de modelado y de simulación y el impacto que estas tecnologías van a tener en la cultura cinematográfica durante los próximos años. Para ello, hemos invitado a un colectivo muy singular, el colectivo Caren, que aborda la temática del cine volumétrico como una nueva fase en la historia de la cinematografía produciendo productos audiovisuales en los que el usuario es agente activo de los espacios cinematográficos que produce y en los que participa. Otra de las actividades que hemos desarrollado ha consistido en el módulo que hemos titulado Periodismo Profundo, que ha sido una serie de sesiones públicas, seminarios, pero también talleres prácticos comisariados por Marta Pirano, donde nos hemos preguntado el papel que los medios sintientes pueden tener para desarrollar nuevos modelos de prácticas periodísticas. Un poco la idea de este seminario es para demostrar que el periodismo no está en crisis, aunque los medios de comunicación sí que lo estén. En general, el periodismo profundo es un periodismo en el que la información por volumen o por estado o por infinitud escapa a la capacidad del periodista y escapa a la comprensión humana y entonces requiere a menudo herramientas específicas para poder ser gestionada. También hemos invitado a una serie de artistas cuyas prácticas abordan de manera más directa o indirecta la temática de medios sintientes a desarrollar nuevas piezas New Commissions para Media Lab y entre los cuales hemos contado por ejemplo con Gary Sexy Sun. Gary es un artista que viene de Londres y que trabaja en la intersección entre el cambio climático o los desastres naturales propiciados por el cambio climático y los modelos financieros y la capacidad de estos modelos para especular y generar modelos de riesgo vinculados a estos posibles desastres. Aquí en Media Lab voy a desarrollar una serie de este proyecto que está en colaboración con Wastepaper Opera que es un proyecto llamado Dead Cat Bounce que es un ópera o oratorio musical que contiene cinco historias sobre la historia de la catástrofe en relación a tiempo y dinero y momentos en la historia en los que un desastre natural o un desastre especulativo ha cambiado el curso de pensamiento social y filosófico Otra de las artistas que hemos invitado ha sido Luisa Crossman una artista brasileña que ha desarrollado un proyecto llamado Atropos Sky Estoy aquí en Media Lab Matadero con el proyecto Atropos Sky que voy a presentar el resultado en OpenLab Atropos Sky es un proyecto que investiga la interfase para modelación climática y gubernanza pero también para diferentes relaciones humanas y formas de organización bienvenidas bienvenidos a todos y a todas hoy aquí a este evento OpenLab que es el primero de una serie de eventos que vamos a ir haciendo a lo largo de los próximos dos años y que es un momento de celebración en el que celebramos el cierre de nuestros labs Estamos aquí para ver la primera presentación pública de una serie de proyectos en marcha lo que vais a ver son prototipos de proyectos y prototipos que tienen la vocación de ser prototipos no proyectos terminados porque hemos estado expandiendo condensando estirando dando la vuelta y empezando de nuevo pero todo el tiempo intentando pensar y repensar incluyendo distintas voces discutiendo las distintas versiones creo que también hemos prototipado lo colectivo